Uno de los quizás más ilustres discípulos de Heidegger, Hans-Jörg Gadamer, mencionaba como el ser es en el lenguaje, acontece en el lenguaje. He venido aquí a hacerles una invitación a pensar el meme no como un artefacto o un instrumento, sino como un logos. Como un lenguaje, el lenguaje constantemente se está actualizando. Pensamos muchas veces desde la academia que el logos es el mecanismo o la forma en que se mueve la razón, pensando que la razón debe estar fuera de los espacios cotidianos. La cotidianidad no solo nos muestra a nosotros la apertura o la inmensidad de la propia interpretación. Várico mencionaba cómo la interpretación abría heridas y se metía dentro de las cicatrices, por lo cual no estoy planteándolo e invitándoles a pensar que estamos frente a un único logos, sino uno entre tantos del siglo XXI. De tal manera, logramos ver cómo nos apropiamos, hacemos una apropiación de lo popular. No nuevamente como un artefacto, sino como una forma en que nosotros podemos narrarnos y conseguir nuestra propia identidad. Ese meme que está en la pantalla, como este meme que aparece ahora, nos muestra cómo el internet es un sitio que está fuera de lo espaciotemporal. Lo que quizás lucía insignificante puede ser, a modo de comentarios, nuevamente lleno de sentido. Pero de un sentido que quizás, para algunos, es un sentido un poco jovial o juvenil. El meme no solo es una manera en que nosotros conocemos, sino que conocemos inclusive y nos acercamos a lo que es tanto científicamente relevante, científicamente legítimo, como otras formas de conocimiento que, en lo cotidiano, nos pueden recordar a nosotros un evento particular. La manera en que el meme se presenta no responde a ninguna forma o pensamiento único. Siempre está abierto a la interpretación. La interpretación, no obstante, es una suerte de aventura que nos muestra a nosotros en la cotidianidad cómo inclusive lo fantástico, lo irreal y lo políticamente incorrecto puede causarnos una risa interpelativa. El meme, en este sentido, nos interpela porque nos abre situaciones que a veces pensamos que no podemos concebir fuera de la narración. Así vemos cómo, en su manera o postura de comentario de Twitter, conseguimos cómo nos encontramos y nos hacemos cada vez más porosos al otro. Desde lo políticamente incorrecto, podemos conseguir un nosotros que quizás nunca nos hubiésemos atrevido a pensar, porque tenemos esta concepción de que los memes es algo juvenil. Se puede pensar, inclusive, la apropiación popular del meme, en todas sus formas, como una manera para acercarnos un poco a Jaimito, ese Jaimito que era el protagonista cuando éramos chicos de todos los chistes y transgredía todo la moral. El meme es una transgresión moral, pero que nos permite, desde la seguridad de una pantalla, poder dar con temáticas que usualmente llevan a problemas o a inclusive condiciones de no reconocernos. Y así conseguimos con el meme una narración constante de nuestro ahora. Y de nuestro ahora, que quizás a través de la risa, y como dicen ese adagio popular, mejor reír para no llorar, empezamos a ver cómo el meme no solo es una apropiación de lo popular en términos imaginarios, sino también de lo popular concreto. Toda situación que nosotros percibimos en la calle puede ser sujeta a memes. Yo pudiese ser sujeto a un meme en este momento particular. Así conseguimos, entonces, por ser un lenguaje nativo de lo digital, toda la cultura de la remezcla y la reversión. Siempre conseguimos una imagen que pueda adaptarse a nuestro ahora y a nuestra situación. Mi selección, como verán, es una selección un poco local, porque también me gustaría que pensáramos un poco el meme, y es mi invitación a que, como lenguaje simbólico, no solo estipula una posición política partidista, como en el caso del meme, también es la moneda actual para nuestras transacciones conversacionales. Puedo utilizar un meme para comunicarme sin necesariamente decir ninguna palabra. Puedo, además de comunicarme bajo los estándares del humor venezolano, este humor un poco, quizás que algunas personas consideran retrógrada, pero nos muestra y nos dice claramente, y a todos, sin distingo de edad, que estamos en una situación muy, muy particular. ¿Por qué no pensamos o la academia no consigue valor al meme? Porque se piensa que el meme sencillamente es algo que utilizan los jóvenes, que utilizan los niños, y no algo que está, como bien vengo planteándoles, un lenguaje de nuestro siglo XXI. El meme, asimismo, es una transgresión, no solo en el humor interpelativo, sino una transgresión al lenguaje informativo documental. Así podemos ver, y podemos decirle a una persona, sin utilizar tantas palabras, el estado en que vivimos, no solo desde Venezuela, sino un estado, inclusive latinoamericano, donde conseguimos este nosotros, que como les he venido diciendo, aparentemente es muy poroso y un nosotros un poco políticamente incorrecto. Los memes, como verán ese meme, es del año pasado, y yo lo guardé como una cápsula en el tiempo, y que muchos quizás utilizan entonces como para tratar de reír y no llorar en nuestra situación. Lo importante no es aquí que es el único lenguaje, sino uno entre tantos que es inmediato, y que como un celular es un screenshot cultural, en el cual todos tenemos chance de participar. Muchas gracias por escucharnos.